Música Si por Dios te me has dado, te estoy tan cambiado, no se mas quien soy Cuando te he doido así me voy a convertir, perdon En el cielo en el vento, bajo de ayer, besado en acción, no me quedo en el cielo, 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 en el cielo. En el cielo en el cielo, 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 Para confiar, más que ir a misa, que ir a darme a rezar. Ayer de mi hijo matal, que en vez de pelear, me puse a correr. Me había asombrado, me cogía, pensé en aprender. Si yo que nunca me oí, no llené, aún me pongo a llorar. No ves que estoy en cambio, pensé en tu corazón. No me había asombrado, me cogía, no llené, aún me pongo a llorar. Ya me falta pa' completar, más que ir a misa, que ir a darme a rezar.